Un hombre de 36 años y miembro de la plataforma Stop Desahucios se ha lanzado hoy al vacío desde una cuarta planta en Córdoba, después de recibir una comunicación de la Delegación de Hacienda en la que se le informaba de que tenía una deuda de 22.000 euros debido a los trámites originados tras una dación en pago. El suceso ha causado conmoción entre los vecinos. Le ha llegado una carta que además no la había visto ni la había leído la mujer de Hacienda, en la cual le pedían impuestos patrimoniales y bueno, no era una cantidad exagerada, pero para los que estamos en la situación que estamos, pues 400 euros le suponía, pues imagínate. Para en esto que ya no haya más muerte, un basta ya rotundo, enérgico y contundente y que de verdad que no haya más muerte y que hasta que esto se arregle, que los bancos no tengan un margen para ni siquiera mandar un leve escrito a las familias que realmente lo están pasando mal, que están en paro y que esta es una de tantas familias que en toda España están sufriendo esta crisis tan grande mundial. Se trata del segundo suicidio en Córdoba relacionado con un desahucio después del que se produjo en noviembre del año pasado, donde un hombre también se arrojó al vacío.